Si, yo, quizá no es necesario Tanta explicación, las cosas son Y me siento parte del montón Tonto que va de rebote en bote Nadegando, trato de seguirle el ritmo al trote Para no perder de vista Lo que llama a mi risa Si es necesario trataré de fotos Mi repisa, castigar a la brisa Si no me avisa cuando se desvanece Pasaré desapercibida Arrastrándome una corriente verticinosa Como un remolino Al cual me dirijo directo como un peregrino Como una religión que me inculcaron de nido Hoy rompe el esquema Con lo que me queda después de la quema De lo sagrado dentro de mi parte Organiza lo que me está en actuar de forma mecánica Y no me arrepiento Aunque muchas veces ni a nadie me diga Oye no te entiendo Bueno no te miento Si digo las cosas aunque no te gusten Actuamos por complacer Mejor que se asusten Siento que sus planes laborales Anteaturales cero valen Con libertad de dos semanas anuales No quiero gastar mi tiempo en temas banales Por eso estoy acá construyendo mis propios parales Mis propios canales pa' difundir mis ideas Aunque no lo creas mi planificación va contra una marea Y no se contrapone algo espontáneo Si perdiera eso estaría leyendo los diarios Pero no No compramos tus mentiras Pero no No compramos por las rimas Aunque te deprima Te lo tiramos encima Somos hechos a mano Y no nos buscan las titrinas Dale me cuida al contexto A los matices grises Dejar de adivinar Dejar de ser cómplices Oh de mis palabras soy cautivo Oh de mi Silencio soy dueño Silencio soy dueño Como enseñado Hay eléctodismo Silencio soy dueño Sonido Silencio Personas Tres Sonido Sonido Personas Oh de mi Sonido 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 Lion Sonido Gracias por ver el video. 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 Gracias.